El Centro Especial de Empleo de la Asociación Addis Vega Baja ha sido el primero de la Comunidad Valenciana en obtener la catalogación de iniciativa social por parte de Labora, el antiguo Cervez. Esto les permitirá acceder a acuerdos con diferentes administraciones amparados en la nueva Ley de Contratos del Sector Público que establece hasta un 10% del total de volumen de contratación para empresas de inclusión de personas con discapacidad con centros especiales de empleo de iniciativa social. El Centro Especial de Empleo de Addis se encuentra en Benejuzas donde funciona desde el pasado año con cinco personas con discapacidad severa en edad laboral con conocimientos de jardinería y agricultura. Asimismo cuenta con una unidad de ajuste de personal donde trabajan una psicóloga y un perito agrícola en actividades de apoyo a los discapacitados. Se ubica en unas instalaciones cedidas por el Ayuntamiento benejucense que también les cedió un invernadero. El Centro Especial de Empleo de Addis tiene actualmente en marcha acuerdos de colaboración con los ayuntamientos de Cox y Rojales para el mantenimiento de zonas verdes, aunque otra de sus actividades es la realización de trabajos para particulares como el suministro de plantas y centros decorativos florales, entre otros.